¡Hey! Bienvenidos a un episodio de Last of Us 2 Seguimos, como podéis ver, aquí, justamente donde dejamos en el anterior episodio Vale, 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 cubramos de nuevo Si podemos ahorrar con todas las músicas que podamos, tío, mejor Sinceramente, mejor A ver, ahí justamente hay uno A justamente se ha tenido que cubrir más fuerte, tío A ver, ahí sigue Vamos, vamos, vamos Tío, estaría bien que pudiésemos acercarnos hacia ella para poder atacar cuerpo a cuerpo Espérate Ahora, ha hecho Aquí, aquí ha ido, me ha ido de aquí abajo No A ver Aquí Tío, no me fastidies Joder, pero, caray, tío Vale, justamente lo que quería hacer era agarrarla, eh Ya, puntar ¡Ahhh! ¡Puntar hacia! ¡Joder, tío! ¡Hacia! ¡Este! ¡Este, tío! ¡Este, tío! ¡Hacia! ¡Este! ¡Este, tío! ¡Este, tío! ¡Joder! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Espérate! 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 No me lo digo yo ¡Ay! ¡Joder, tío! A ver Hay tres, tío Hay tres ¡Ven aquí! ¡Joder! ¡Y nos mata, tío! ¡Y nos mata! ¡Y nos mata! ¡Y nos mata! ¡De verdad! ¡Eso no cuento a que esta tía lleva un martillo, eh! ¡Eso no cuento a que esta tía lleva algún tipo de arma de fuego a fuego! De fuego a fuego, no se por qué Cree que iba a ser un arma de fuego Sinceramente Nada, esto A ver, a ver ¿Qué coño es eso? Quédate con un hueco Es parte de la pared Me he pensado que era un cuervo que se estaba cayendo Joder Lo que quería hacer era Lo que quería hacer era atacar cuerpo a cuerpo Lo acercarme aquí, ponerme aquí Simplemente sorprenderla Y Atacarla A ver, a ver, a ver Y a ver, a ver, a ver Si podemos atacar esto de aquí Y matar un disparo, tío, estaría Muy bien Sinceramente Estaría de perlas Bueno, lo mismo que podemos bajar también por una parte de esta Bueno, justamente Y atacar a los que están aquí abajo También estaría de perlas Vale, vale, vale Tío, bueno, si podemos acercarnos un poco más Aunque se enteren A ver Coge esto, por favor Parecen como balas que llevamos de pistola Vale, vale No te alejes, cabrón Joder Joder Vale, 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 vale Perdón si hay momentos que no Llego a A hablar mucho porque se me concentrado Y no A ver Y no quiero morir Ahora viene la cabeza, tío Perfecto Vamos, recarga, Abby Por favor A ver ¿Dónde está? Está aquí Está aquí Eh, ¿qué? Joder, tío Y así se atreve a atacarnos A un Teniendo a uno de los suyos Vale, vale, vale Rápido Cobramos aquí Y recargramos la Escopeta Vale, nada Pero aquí dice que había otro Igual era la tía esa Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que es la Creo que puede ser la La tía Vale, cara He hecho Cúbreme o no Antes de seguir Joder, tío ¿En serio? ¡Eh! ¿Habéis visto el bug Que nos acaba de pasar? ¿Lo habéis visto, verdad? Nos ha jodido ese malito bug, tío Pero totalmente 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 Nos ha llegado a A joder, tío Vale 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 Bien Un disparo A ver Aquí hay otra Que me ha pedido Otra persona Aquí Mira, hay Ahí no Vale, quería haberla lavado ahí en la cabeza En ese último tiro Se han movido aquí Se han movido aquí Se han movido ahí, tío, al lado de la puerta Ahí se mantiene Igual lanzamos una Una de estas, eh Si, si conseguimos lanzársela bien Esa es otra Vale, vale, vale Es que no nos están Estos dos si tienen Si tienen Munición o algo Que parece que no Vale Vale, 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 vale Saltemos bien ¡Hala! ¡Muy rápido! Vale, le he sido, eh Lo que veré es que el cuchillo El martillo no es que sea tampoco Un arma cuerpo a cuerpo Que sea tampoco muy Muy buena En toda cabeza Es que aquí hay otro Aquí a la derecha, tío Un puto arquero, tío Me acabo en tu santísima Madre, tío Me acabo en tu santísima Madre Y para que haya comida Esto es lo que he buscado Justamente ahora Vale, vale, vale Te voy a quedar unos cuantos Cogemos esto Vale, vale Vale, igual creo que podemos llegar a Aguantar un boitín más Sin tener que Llegar a utilizar Un botiquín Pero Si nos dispara un par de veces más Tendremos que llegar a A utilizarlo Vale Bajo si es de losa Vale Vamos a agarrar dagas No sé si acaso Vamos a guardar los puñales Para los Chasqueadores Un momento de cabeza Debería de quedar por ahí Algún suelto Bueno, te había quedado dos En principio Vamos que ya hayamos llegado a A oír Por más que sepa Seguro Queda un randullón A ver Está por ahí el randullón A ver, ven aquí Y podemos matar a este Sin alertar al randullón Tío Estaría muy bien Pues por ahí está Oye, no se ha percatado este Está baja Y estamos aquí No se ha percatado Tío Ahí está ahora Vale, ahí a la derecha Acercarnos Por detrás Sin que se enterase Tío Estaría Muy Muy bien Sinceramente A ver por dónde se encuentra ahora Tío Ni idea No se ha llegado a la derecha Lo suficientemente Lo suficientemente Como para que no Le llegamos Para que a Gabi No le llega No le llega A oír A ver Nadie se encuentra ahora El maldito randullón Vale, ahí a la derecha está Vale, vale, vale Podemos mandarle a la derecha Que creo que no era Esta máquina expendedora De comida que ya hay Pero si se diese la vuelta Tío Estaría muy bien Vale Pero aquí está Quedas un poquito quieto Tío Espera, cheque ¿Cómo es tu raza? Ahora Ahora, ahora, ahora Vamos a mirar En esta máquina expendedora Si hay algo de comida Y en juego Obviamente no la hay Pero igual Yo voy a haber saltado Desde aquí Pero no creo que Que Gabi llegue De un salto Pero en cambio Desde aquí Sí Pues por aquí Eso no es como Maravilla Munición Y algo de comida ¿No? Por la anterior vez Que Por el anterior intento Era por aquí Creo recordar, ¿no? Era por aquí No Estoy segurísimo Que era por aquí Que en esta planta baja Donde había Munición Y algo de comida Lo que va a ser En otro edificio, tío Lo que va a ser En otro edificio Mejor era que era En este En esa planta Componemos Estaba hace Un momento De nada, tío Juraría que Que era por ahí De verdad Lo juraría Sí Desde el derecho Desde luego Desde el derecho Digo yo Me invento Palabras Ahora Desde luego En esa planta baja Era ¿Eh? Que esto Un machete Nada, vale Desde luego Sí Era en este Mismo edificio Pero en la planta En la misma planta baja Tío Como ya he dicho Tío ¿Por qué? ¿Cómo que ahora no? No hay nada, tío Bueno, tío Me sorprende Me sorprende Que Que ahora No No haya nada Ostras Bueno, quédate Que aquí está Bueno, aquí está La munición De la pistola Pues también había Cartuchos De Escopeta La munición De pistola Escopeta Vale, era aquí Era esto, tío Era aquí Era aquí justamente Dice yo Que me parecía extraño Que Que ahora En este intento No nos encontrásemos Me parecía Un tanto extraño ¿Eh? Vale, vale Pues creo que Podemos ya Seguir Creo que no Nos dejamos nada Nada que nos rute útil Que nos equipamos Recoger Para un bien propio A ver Una máquina Expendedora De Refrescos Pero que fuese comida Y que Tuviese comida Aunque fuese Un par de Aperitivos O lo que fuese Tío Con eso Únicamente con eso Me conformaría Para recuperar Algo de Algo de salud Para no tener que Que va a estar El botiquín Ahora no sé Por donde tenemos que ir Pero aquí arriba No, pero aquí arriba No, no Esto no ha sido Un camino Ni Nada Por donde podamos Por donde podamos Proseguir Con nuestro Camino Pero vamos a A subir Es que no Esto para que Un camino Ni nada Tío Ni una puerta Que podamos Abrir Ni Nada Pero no sé Por donde Tengo que Seguir Tío Estoy un poco Perdido Bueno Mejor que Ya se habría dado cuenta Me imagino Que sabréis Llegar Y se cae Tío Y se cae Y se cae Vale Bueno Por dentro Lo malo Ah tío No No quiero seguir Que nos dejamos Tío Que nos dejamos Ay No podemos cargar Tío Cargar Iniciar punto de control Si Tío Que no quiero dejarme Ah Tío Con tu santísima Madre Maldito juego Tío Nos hemos dejado ahí Munición de escopeta Y de pistola Y de pistola De este Fusil Seminoautomático Puto juego Tío Vamos 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 La ha mordido La ha arrancado Con Con la boca Hola Hola Se vea un martillazo A todas reglas Podría Podría Llegar a decir O O O Oye Yo creo que aquí todavía Wen se ve enamorado de Abby Agitar Espera No, apretas Mira ¿A vosotros os va bien? ¿A qué vida en pareja? ¿No es tan chica como yo? Bueno, bajo todo lo que estás achada Tienes tu corazón Quiero la memoria Ven, viva No, pero me ha gustado este juguetito, ¿eh? Coja una de pulpo ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Desbranzar un poco Y pintar las peces ¿Estás pintando el problema de Max? Estoy mejorando Nada que ver con los patatas de los ancianos Oh, se hubiera introducir nada la vez pasada Ex-sociana También sabía También sabía lo de las reprobaciones en Santa Bárbara ¿Había alguna flora que conmigo? No No ¿Qué has hecho? Ostras Ostras El que siga mirando de aquí Al acuario No, no, no. No, no, no. No, creo que no. Creo que no dejamos nada. Creo que no dejamos nada. No creo que no dejamos nada. ¡Qué aguardo! Vale, ¿eh? ¿Las diánes? Sí. Ya, las puertas hasta que acabe el tiempo. ¿Sí ven? ¡Túlmina! Sí, claro. ¡Hora! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Te quedan más! ¡Ay! ¡Ah! ¡No, mira qué rías! ¡Pero perdóname aquí! ¡No estoy hablando! ¡Ay! ¡Todo suelo con el mural! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Esa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que me ha dado el olivo! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Aquí! ¡Este le hemos dado! ¡Cállate! ¡Prenge unos segundos! ¡Pero no hay nadie de seis más! ¡Ah, aquí! ¡Espérate! ¡Ado! ¡Prenge unos segundos! ¡En dónde está! ¡En dónde está! ¡Para allí! ¡Para allí! ¡Coño! ¡Para dónde está el último! ¡Espérate! No sé si más 11, te has ganado, pon mi nombre arriba Mira, no se que existe ese trofeo Bueno, de hecho no lo he jugado para saberlo Pero, otra vez me sorprende Me sorprende, me sorprende, me ha sorprendido que decir, ostras Ostras, perrín ¡No se que se que se que se Me sorprende! ¡No no lo has visto! Siéntalo Y fíjale en las cestas. Y prueba esto. ¿Qué es? No sé si había sido un hueco que está con Mel, pero no sé. Pero creo que queda ahí un tanto, un pequeño, pequeñísimo igual. El sentimiento de romance con alguien. Sí. A ella le cantan las cosas de verdad de mí. Así es vuestra tercera. Así que... Yo creo que estáis adorado. Y yo creo que estáis peco. No, ojalá. Alguien me interesa un caliente, por favor. No te lo mereces. Un calcacín o alguien que me quiera. ¿Por qué estás tan muy bueno? ¿Yo? No lo mereces esta noche... ¿Papá, o cuánto salga? No te lo miras sera el hermano de Joey. En un asentamiento de Wyoming. ¿Cómo lo sabes? Que te grabaron en unos tiempos de fiesta se sirvieron con él. ¿No lo hubieras dado parte de 10 años? Sí ¿Qué ha pasado? Es una pista ¿Y tengo que saber qué es? Bueno, pero sabes que lo que siente allí Aunque lo encuentres Tal vez no se puede estar llueve, ¿no? ¿No? ¿Los dos otros saben? ¿Y están de acuerdo? ¡Me limpio! Váyamos la semana que viene ¡Ayza, tú nunca dejarás que salga a tanta gente! ¡Ya lo he hecho! ¡Mentira! ¡No hay nadie por la justicia más que Ayza! ¡Sabe lo que ha hecho, Joel! ¡Vaya! Estamos en esto juntos, ¿verdad? ¡No te lo he hecho! Menuda tormenta, me está viendo Y claro que es uno de los Scars, uno que me da O no, igual el Selly con Tommy, ¿no? No, ah, no, sí, es un Scars con Nelly, es verdad, es verdad que no me acordaba ya Ah, no, este es Abby, cállate, no he dicho nada A ver si es como que no he dicho nada Es que por un momento pensé que ya habíamos vuelto con Nelly No, 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 no No, 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 no ¡Vale! ¡Viveranos! ¡Vosotros eso no conocerán! ¡Viera! ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 No, 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 no. 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 Pero tú ven aquí Oiga, que hay otro, aquí Otro, tío Joder, ah, tío Joder, de verdad, de verdad Si hay algo que te puse Si te puse más algún Un arma cuerpo a cuerpo, tío Esto no es de salud, eh Pues estamos muy Muy mal de salud Para poder luchar otra vez Vamos, cien perros Vamos Que no quiero morir aquí No, que moramos Espérate, que aquí conmigo va bien Vale, 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 vale A la puta gran bullona, tío Ayúdanos, Lev Pues sí Vale, nos da de lleno, tío Miércoles por la mañana, por la tarde, por la noche y a la No, tío, y a la madrugada Cago en mi padre, tío Tengo que mejorar eso, pero es que los ataques, eh Vale, vale, vale Espera Joder Lev, tío Vale, 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 vale Joder, y ese Joder, tío, estamos otra vez muertos A ver Estamos otra vez muertos Joder, pero me cago en Dios, tío Se lo habíamos esquivado Se lo habíamos esquivado Cago en mi puta vida Si no se... Se lo habíamos esquivado Vale Vamos, Dina Joder, tío Ahora, vale Ahora, ahora, rápido Ahora Bien Vale, 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 vale Joder, mi padre, tío Me cago en mi padre Me cago en tu puta vida, tío Cago en su puta vida Tío, es que Como para... Tío, es que es casi imposible el poder... Joder El poder matar a los puños, tío Otra vez Venga, ahora Ahora, ataca Joder Joder, tío Ahora, rápido Joder, y otra vez Nos vuelve a agarrar Ahora, ataca rápido Joder Joder Joder, tío Qué asco Ahora Tío, ¿por qué? Es que es muy... Como una pelea súper complicadísima, tío Muy resistente Esta, tío O para matar a puños, tío Yo lo habéis visto vosotros, eh Yo lo habéis visto vosotros Cogemos esto Bueno, ya nada Estamos en esta misma mano Pero Para hacer las líneas completas Así que Vemos el que nos Lo que tenemos Con esta curva a curva que tenemos Vale No, ya nada No, ya nada No, ya nada Cogemos lo que os pasa a falta No puedo ir por otro país Yo soy de viejo mundo Pero Necesitáis suministros No me he sentido No me lo vijas. No me lo vijas. No me lo vijas. Estas persiguiendo a esta. Si se lo vijas. ¿Qué te llamas? No me lo vijas. No me lo vijas. Historia de caza. Vamos a mejorar la estupeta de dos cañones. La estabilidad, lo único. Solamente esta arma. Vale, pues vale. Vamos a... Mejorarlo. Al menos no vamos a hacer solamente eso, ¿sabes? Y esto es solamente esta arma. Algo de salvo, ¿no? Menos de una piedra. O sea, aunque ya vamos poco a poco mejorando... ...las armas que tenemos y que vamos obteniendo. ¿No? Tengo que mirar esta arma de... ...caza. A mí solo le cae una bala. En el cargador. Mientras repuntas para... ...puntar por encima del otro hombro. Vale. Vale. Lo vamos a equipar con la pistola. Y ahora algo más que... ...que... ...podemos coger... ...creo que... ...no, pero no estoy seguro si habrá... ...si quedará algo. Esto... ...creo que no. Parece... ...o al menos parece que no. Aquí no queda nada más. Bueno, esto. Y esto... ¡Ahí! Podemos lo paralelar más. Vale. Mejorada. Esto vamos a curarnos. También vamos a aprovechar. Antes de seguir, que estamos muy mal de... ...salud. Vale. Sigamos. Tenemos que ir por aquí. No es nada. ¿Se lo había eso? Eso puede ser. Eso parece... Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Y esta nota? Eh... Eddy. Le ruego a Dios que estés bien. La última tregua ha fracasado y nos han... ...ordenado que volvamos a casa para... ...reasignar... ...reasignar... He enviado a dos grupos en tu busca. Pero... ...no ha habido éxito. Espero que te llegue esta nota. Y no... ...y que vengas con nosotros. Que les den a los Scars. Mad. Vale. Ahora viene aquí por elemento. No sé si podemos mejorar alguna habilidad. Que va a ser que no. Espera, no. No vale. No podemos mejorar ninguna. Vamos a obtener alguna. ... ...seguimos esto. Escogemos esto... ...escogemos completa. Escogemos esto. Sí, completa. Vale. Nada, vale. Ahora más peor por aquí. Pues me esperaba que fuera un sitio... ...un local, un sitio más... ...más pequeño, sinceramente. Literalmente no esperaba que fuera tan grande, la verdad, no esperaba que fuera tan grande. El sitio, bueno, el local y el edificio, pues si hubiera sido que íbamos a encontrar tanta comida, no hubiese gastado ese botiquín, la verdad hubiese tirado un poco más de estas comidas, estas barritas, tío, o sea, como lo he dicho antes, tío, lo dejo en el peso anterior, ahora no me sale, no, para por qué decir esto, tío, no me saldrá, lo todo van a apuntar a la lengua, como quien dice, era para qué decir, eh, pero no, no me sale, estos preparativos, no, estos, aperitivos, de esos, aperitivos, joder, que no, no me salía, no me salía la palabra aperitivos, ostras, ya me ha costado, me ha costado lo mío el que me saliera la palabra, oye, sinceramente, joder, no quería salir, eh, ya lo habéis visto, que no me quería salir la, maldita palabra, espera, antes de seguir con estos, con estos engranjas que hemos conseguido, no sé si podemos mejorar algún, algún arma, eh, mira, tres barras de, de pistola, es que vamos a cogerla, a cogerlo, más bien, vamos un momento a todo correr a, a la mesa de trabajo, así podemos, con estos engranjas que hemos conseguido, eh, mejorar algún arma, bueno, me imagino que no, pero, por mirar, es que yo sepa, no se llega a perder mucho, no, bueno, nada, un, un, un poquito de tiempo, pero, es que se llega a, perder, nada, tío, pero no podemos mejorar un arma, vale, bueno, de cierta manera, me lo podría venir que no vamos a poder mejorar, bueno, porque habíamos conseguido, bueno, hemos conseguido pocos engranajes, que supone que no, que aún así no íbamos a poder, que no íbamos a poder, mejorar algún arma, así que nada, por aquí, era por aquí, no, sí, por aquí, vale, ahora oye, es mejor que le mantenga detrás, detrás del nuestro, detrás de, de, de abio este, como se llama, le, y ahora ahora sí, creo, creo, probaré, la pistola de caza, a ver, qué tal, qué tal, qué tal está, sinceramente, es por aquí, está por aquí el camino, creo que sí, sí, creo que sí, creo que sí, bien, qué tal, sabe, abierto, el carabí y el arma, será por qué nos vamos a encontrar a tal vez con más reactivo, geek con arranajes, complementos, Nada, vale, creo que no hay nada más que podemos copar por aquí No puedo Vale Bueno, mientras que nos mantemos aquí arriba No nos pueden llegar a alcanzar Así que No te caigas, Eli Uy, Ali, digo yo, eh, Abby Aquí otro Uy, pues sí que hace daño, eh Para no apuntarles en la cabeza Vale A ver, cuerpo a cuerpo mejorada Ahora saltemos Si podemos llegar a alcanzar esa zona No, porque no, vale Pero viajemos Vale, cogemos esto Cuoco gusto me ha dado yo ahora, tío De repente me ha faltado ahí delante nuestro Y hoy me ha... Me ha pasado un susto, oye Bueno, no es que haya sido un susto... Durante... Pero, ostras Justamente ha caído delante nuestro Justo, tío Un poco más y cae... Ya habría caído encima... Encima nuestro, encima de Abby La verdad A ver Bueno, coge por aquí Me ha cojo un contenedor de esto Que una botella Eh... No sé qué más La verdad Que podamos Coger Sinceramente Sí, sí, sí Es una arma Creo que era, ¿no? Creo que sí No lo he visto Lo he cojo tan rápidamente Que... Que no me he fijado Y la munición De qué tipo de arma Era Y prosivos, tío Llevamos Vamos a que prosivos llenos, eh De contenedores Y de trapos casi Y de alcohol también Al máximo No Te toca Cuidado Ay, ay, esta mala espina me da Voy a cambiar de arma A pistola Espera Ay, ya ha pasado Joder, ya ha pasado, tío Joder Ahora, tío ¡Eh, eh, eh! Espera, tengo un chasqueador, un chasqueador Me partí 10 Rápido ¡No, no, 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 no! ¡Daga! Joder, espérate, espérate, no está esta hueco Ahora Uh, tío, menos que tenemos ahí dagas, tío Nos ha salvado la daga, eh Esta daga que hemos utilizado, ostras, tío Uh, me veía que estábamos ya muertos, tío De verdad, eh Veía que ya estábamos muertos Gracias a la daga, tío, tío Tío, soy el más Soy el más Un chasqueador Joder, no chasqueadores, tío Pero sigo súper cerquísima ¿Dónde? Ni idea, no les veo Vale, aquí Estupeta ¡No, no, 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 no! ¡Un puto corredor! ¡Joder! ¡Joder, tío! Uno de estos tochos, tío Pero no Joder Joder, no nos ha dado tiempo a curarnos Tío, qué asco No nos ha dado tiempo a curarnos Tío, quería curarme y no A ver Tío, qué asco No nos ha dado tiempo a curarnos Vamos a curarnos ahora Vale A ver A ver, a ver ¿Pero dónde vienen? Yo hasta que aquí hay uno Un chasqueador Demolición Demolición, escopeta Dejamos rápidamente Bien, espera Joder, un chasqueador, tío No es un chasqueador Joder, no quiero utilizar Con esto, tío Con estos corredores Ahora sí Joder, escapa, tío Escapa Joder, mira, mira Aquí está chasqueador Joder, tío De asco, eh De asco Están los enemigos El tocho aquí ha caído A ver Pero aquí tenemos Estas, estas bombas Rápido Rápido Ahí está, ahí Corre, corre, corre Ahí está, espera Vamos a acabar Con esto Joder, otro más ¿Dónde, dónde? Corre, falta Aviso ¿Dónde, dónde, dónde? Corre Vale, aquí dejo más tepecido por hoy Suscribid, dadle a like y compartid Hasta la próxima